Me metí dentro del cementerio y desentendré tres nichos y los rompí y saqué los cuerpos. ¿Y qué hiciste con los cuerpos? Los cuerpos los dejé de pie en la pared. Los cuerpos los dejé de pie. Luego aquí me fui. No sé si yo, ¿a qué me metí allí? Si es que no sé yo por qué, me dio por ahí. Yo me atraía mucho a mí los velatorios y los cementerios. ¿Te atraía? Me atraía mucho. Cuando me metía yo en los velatorios a ver a los muertos me ponía yo en la misma postura que ellos dormiendo. En los velatorios. Cuando yo no había vigilantes. Me ponía yo allí, me ponía la misma postura. Me atraía a mí. Una cosa que siempre me me atraía.